¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Soy Feliz Daz y bienvenidos a... Y últimamente me estabais diciendo que no traía cosas tan de miedo al canal Es verdad que no hay muchos juegos que hayan salido mucho de miedo Pero me puse a buscar un poco y vi un corto de terror, de acuerdo, o sea, vi un top, vale, era top 15 Corto de terror, que de hecho salieron algunos de los que ya he traje yo a este canal Y vi como una especie de resumen de 30 segundos, porque era muy cortito Sobre uno en especial que me llamó mucho la atención, se llama No te muevas, no te muevas, vale Y si no, pues te mueres, te mueres, te mueres, cambia una letra, no tiene más, no tiene más Y realmente es algo que tengo muchas ganas de hacer, porque de hecho gracias a estas cosas Luego salen películas y tal, y acaba llamándote los estudios de cine de la Warner Para llevarte a un puto cine a hacer que te cagues de miedo, como ya os enseñé en aquel vídeo Lo dejaré abajo en la descripción para que vayáis a verlo, porque eso seguro que vais a partir el ojete Y ahora Oh my god Es muy creepy Joder, lo que empieza Oh, que guay Una ouija, vale, ya habéis hecho el gilipollas con una ouija Y ha salido lo de Dios, y os va a reventar a todos, seguro Cinco duele morir, uno vivir Estoy aquí Hay una mancha de sangre ahí al fondo Sí Su puta abuela Esta cojona What the fuck Que hija de puta, o sea ¿A cuento de qué? La música ahí, petándolo bien A tomar por culo ¿Será zorra? Que asco Todas las tripotas, tío ¿Y tú para qué lloras, si lo has matado tú, casi como quien dice Hija puta Puta madre Me da mucho miedo, tío Me da mucho miedo, tío Ay, po- Dios Dios Es muy creepy Es muy creepy Mire, lo hehehe Lo hehehe Lo he Lo hehehe En la jest Quanto Gracias können , Si, como te tengas que quedar en esa posición tan cómoda, macho Hostia, tío, da mucho mal rollo, ¿vale? Está muy guapo el bicho, hecho Tres, había dos, ¿no? El tío de la silla y la que acaba de morir ¿Qué es eso? Tío, da mucho miedo, ¿vale? Está demasiado bien hecho Para hacer una película Una corto en plan, ¿sabes? ¿Le ha llamado al móvil? ¿Verdad? ¡Eres un estazo! Vale, ok ¡Hostia! Ya, ya puedes colgar ¡Dios, Dios! ¡No, tío! Contra la percha, tío, clavada ¡Qué asco! ¿Y se los lleva? ¿Dónde se los lleva? No creo No creo ¿EnStux? No, no, no. No, no. Ven Hey. Oh my God. Strange talk about... Gracias. Gracias. Esta es la que no se puede. ¿Puedes hacerlo? Mala puta, tío What the fuck A ver, suponiendo que el otro la iba a matar a ella Ha sido más lista y más rápida, sí Pero sigo diciendo que han muerto Ha contado antes tres y eran dos, ¿no? La de la cocina tres, el cuatro Y eran cinco mueren y uno vive No de cinco vive uno Deathsins La buena, el buen ¿Sabes? El buen gaj ahí metido S Y sigue el vaso todavía dando vueltas, ¿sabes? Hostia puta Qué mal rollo Uno, dos La de la cocina tres y el otro cuatro Ah, que este no se ha muerto Que había otro que estaba como desmayado En plan borracho o qué ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck! Y cayó el vaso Que está seguido dando vueltas O sea, sigue dando vueltas hasta que no termina Tío, está muy guapo, ¿eh? El concepto de que el vaso siga dando vueltas Hasta que se acabe la movida ¡Su puta madre! Hostia, tío Está muy, muy bien hecho Todo O sea, planos, luces El tema de los actores Para ser típico corto tal Para nada, para nada mal El bicho Increíble O sea, el demonio este Increíblemente hecho Pero no solo el maquillaje Sino el tío Los movimientos, ¿no? En plan de O sea, lo tenía currado, tío O sea Está muy, muy, muy guapo Está muy, muy bien hecho O sea, me acuerdo de esos Vamos a bajar un poco el volumen De esos Cortos primeros Que os traje, ¿no? Como el lights out O el selfie Y todo este rollo Que estaban bien Pero eran como más Cortitos No era un plan más Es un ¿No? Un gag así puesto Un sketch Que te daba el ¡Ah! Te hacía tensión Te daba el susto Y ya está Esto estaba más Más producido, ¿no? Más elaborado Y molaba mucho, tío Molaba mucho La verdad que me sigue sorprendiendo La calidad De De las cosas que hace la gente Sin recursos apenas El que esta gente Obviamente recursos tiene Pero no tanto, ¿no? O sea Que tendrá Tendrá algunas cámaras Tendrá un puñado de colegas Y poco más, ¿no? Y las grandes cosas que se hacen Y no solo esta gente Sino Joder Ya sabéis Lo que yo os he llegado a traer Por ejemplo Lo último que os traje Del Chalk Warfare Por Crispimedia O Corridor Digital Freddy Won Etc, 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 ¿no? Cosas increíbles Que me encantaría Que me encantaría Poder ver todas En serio O sea Ojalá tuviera el tiempo Y el conocimiento De donde está cada una Para verlas todas Me flipan estas cosas Muy fan de lo indie, chicos Muy fan de lo indie De siempre Así acabe donde estoy A lo tonto, a lo tonto, a lo tonto Y mirando cosas indie Fíjate No me lo creo ni yo todavía, tío What the fuck Like si os ha gustado Abajo en la descripción Tenéis mi Twitter Mis Facebook Redes sociales Abajo en la descripción también Tenéis mi canal Sedunqueario Y muchas cosas más Camisetas, juegos Porque está muy guapa Compartir el vídeo Me ha dado un favor gigante Y recordar suscribiros al canal Para partiros en lo hal Soy Celendas Y hasta la próxima Muy bonito decir cosas como Joder Si estuviéramos unidos La puta tele Los medios y demás Estaríais en la mierda Porque seríamos mucho más poderosos Tendríamos más audiencia Con la que tumbaros Lo que pasa que no hay organización Para ello No sé qué Y luego empezar a meter mierda Sobre alguien En cada vídeo que haces Hago un vídeo Y si me la cuento Aprovecho y hago Pum Y meto una pullita ahí Contra alguien en particular O en general Una parte de la comunidad de YouTube Pero luego digo lo contrario Qué pena que no estemos unidos Pero pa Jódete Eh la